Bueno, ahora que conocemos un poco la estructura de esta base de datos, vamos a empezar a desarrollar una serie de consultas. Queremos empezar a introducirlos en XQuery. Para ello, primero vamos a ver qué salida queremos obtener y vamos a ir dando los pasos necesarios. Lo que quiero es obtener toda la población de los países. Para ello, bueno, pues lo veo un poco como es la estructura, que hay una etiqueta country, que hay una etiqueta name con el nombre del país, y hay otra etiqueta que es population con la población correspondiente. Bueno, con esto ya tengo una base de partida. Me imagino que los demás países serán parecidos. Puedo hacer una búsqueda así rápida, irme a otro país, y ver que si efectivamente toda esta información aparece exactamente igual en el resto de países. Imaginemos que el resto son igual. Bueno, pues lo primero que sabemos hacer es buscar todas las etiquetas country. Vamos a darle y efectivamente aparecen etiquetas country. Todas ellas, con toda la información, en el nodo completo, con toda la información que hay dentro. De ellos solamente queremos saber, por un lado el nombre, vamos a ver si es verdad, vamos a darle el nombre, y efectivamente obtenemos su etiqueta con todos los nombres de los países. Y la información que queremos obtener es su población. Y también veremos que obtiene perfectamente toda la población. Lo que queremos es obtener la información conjunta. Vamos a ir viendo cómo apasaríamos eso en XQuery. A XQuery también se le llama lenguaje flower. ¿Y por qué se llama flower? Porque empiezan los comandos con estas letras, que unidas en inglés serían flower. For lo que hace es recorrer todos los nodos que cumplen la condición x-pad, la expresión x-pad que aquí introducamos. Entonces, ponemos una variable, todas las variables en XQuery llevan un dólar por delante. Entonces, diríamos, para cada país que esté en esta consulta, podemos hacer asignaciones. Aquí abrimos una nueva variable de población a la cual le asignamos. Vemos que asignar son dos puntos igual. Una expresión que más o menos lo que está diciendo la población de ese país concreto, dividido entre mil, lo convertimos en entero y lo que nos imparta, lo que nos devuelva, lo guardamos en población. Ordenamos la salida por el número de habitantes de cada país. Y ahora vamos a buscar a aquellos cuyo primer carácter sea la, es decir, un substring del nombre del país, empezando en uno y de uno de longitud, sea igual a... ¿Y qué es lo que devolvemos? Pues para cada caso que hemos recorrido, una etiqueta que es país, nombre, aquí aparece el nombre justo del país, unidad le ponemos en miles, puesto que estamos dividiendo entre mil, y a habitantes, la población. Vamos a ver si esto de ejecutarlo efectivamente nos devuelve lo que queremos. Modamos y efectivamente aquí aparece cada país con el número de habitantes en miles. Vamos a recorrer, como solamente aparecen los de la A, pues aparecerán estos de aquí. Vamos a ver en España qué datos teníamos, vamos a ver en España qué datos teníamos para comprobar si hay deformaciones parecidas a la real. Entonces, si uno busca por aquí a España, pues efectivamente España habla de 39 millones de habitantes. Está claro que estos son datos antiguos y está claro que la información sí corresponde a lo que queríamos obtener. Gracias. 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 Gracias.